¿Qué tal? Somos Krausy y queremos invitarte a que seas un Krauser. ¿Pero qué implica? Te explicamos. Krausy es una plataforma de comercio colaborativo, por lo que pedimos el 12% de comisión de las compras realizadas aquí. El 80% de las ganancias las compartimos con nuestros usuarios llamados Krausers. Como Krauser, podrás comprar en la plataforma e invitar a más Krausers, mientras se unen a la red con un enlace ligado a tu cuenta. Estos usuarios serán la primera generación de tu red, dándote una estrella y el 15% de la comisión designada por cada compra que realicen. Estos Krausers comenzarán a generar su propia red de contactos, quienes formarán tu segunda generación. Esta generación te dará dos estrellas y te abonará 10% de comisión por compra. Estos nuevos Krausers invitarán a más usuarios, quienes conformarán tu tercera generación de contactos. Tener tres generaciones te dará tres estrellas, dándote el nivel más alto que puedes tener en Krausy. Cada persona en este nivel te abonará un 5% de comisión por compra. Lo mejor de esto es que todo suma. Crescamos juntos con economía colaborativa. ¡Únete a Krausy!